¿Cómo son las relaciones de algunas parejas que se dedican a la cultura? En su último libro, la periodista Adriana Malvido nos platica de esto. Diez años duró la investigación que Malvido emprendió de la mano de la fotógrafa Krista Cauri. Adriana Malvido quería conocer cómo son las dinámicas afectivas y los procesos creativos entre algunos intelectuales, artistas y creadores. Entrevistó a 40 parejas en sus casas y talleres. Se leccionó diez para el libro Intimidades, más allá del amor, encuentros con parejas del arte y la cultura de México. Historiadores, escritores, cineastas, pintores, sociólogos, músicos, dramaturgos y otros profesionistas aparecen en las conversaciones. Un documento literario y fotográfico que refleja cómo ciertas relaciones amorosas influyen en la vida cultural mexicana. Por ejemplo, Elba Macías y Heráclio Cepeda en el ámbito literario, Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana en proyectos editoriales y de difusión cultural, Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta en la crítica y la creación literaria. A partir de esta pregunta, cómo funciona la creatividad en pareja y nos dimos cuenta que al contar la vida de la pareja desde cuando se conocen hasta cómo funcionan trabajando su obra, de pronto al leer todo el libro te vas a encontrar con episodios inéditos de la historia del arte y la cultura en México. Es decir, ellos están inmersos en un contexto histórico. Por ejemplo, Rina Lazo y Arturo García Bustos, pues nos van a descubrir una faceta distinta del muralismo. Cauduro con Carla del arte contemporáneo, Bárbara Jacobs y Vicente Rojo del medio literario, del medio de la plástica. Entonces están episodios muy interesantes del arte y la cultura de México. En todas las parejas hay una constante que es la admiración mutua. Entonces son diferentes maneras de quererse y de vivir la vida, pero hay una admiración hacia la obra del otro. Una de las cosas que más nos gustó es esa, la manera en que se abrieron, Mercedes. Nunca imaginamos que irían mucho más allá de nuestras preguntas para contarnos intimidades, realmente cómo funciona esa conexión física y emotiva a la hora de la obra, y cómo sí, sí existe esa inspiración provocada por el otro. En estas parejas de creadores, ¿de qué manera el afecto es esencial como motor de vida creativa? Yo creo que es importantísimo, y la verdad es que la idea, yo nunca había tenido en una portada de un libro mío la palabra amor, entonces, que es muy fuerte, ¿no? Tienes cuidado al usar ese tipo de palabras, pero definitivamente, como te decía al principio, es algo que atraviesa todo el libro de diferentes maneras. Cuando se habla de amor, también se mencionan los desencuentros, las peleas y las pérdidas, porque la historia también se cuenta desde las batallas y dificultades en las vidas personales. Como dijo Adriana Malvido, seguramente publicará más libros sobre este tema. Soy Mercedes García Osejo, y esto es de todo, un poco.